Ni es vete a si legi balitz, nun bai balego bakea, ni es nintzake txertze kono... Bueno, pues son un día, son un día el teléfono, porque teníamos un conocido común, Chelo. Yo tenía entonces 23 añitos, pero Chelo ya me conocía, porque era alguien que estaba muy en contacto con los grupos locales, con los músicos locales. Y tuve la suerte de que Miquel, era un buen amigo de él, y le preguntó por algún pianista. Aquel primer contacto fue así, él buscaba un pianista, sin más, creo, recordar que a ser posible joven, y tuve la suerte de que este amigo común le facilitó mi número de teléfono. ¡Gracias! En realidad no me conocía, o quizá, tampoco lo recuerdo con precisión, quizá le podía sonar mi nombre de algo, pero yo estaba recién iniciando, no lo creo. ¡Gracias! ¡Gracias! La voz de Miquel era una voz tremendamente expresiva, tremendamente suya, particular, especial. ¡Gracias! 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 Que pareciera que brotara de un sitio casi no humano, ¿no? Ell era un monstruo de comunicación. A mí me fascinaba. ¡Gracias! 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 Pisa de manchare, pisa de pisa, y uno de los cielos, un frío, up the bay, y de vos en prove, reedim, ham broody. Did a je-je, my darling, escrae de fort bem, just a sambre, ya would call this some progish. The Estonian herpavra, do the queen's son, too. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Y como le fue, no, así, no me digas, ándele, de qué cosa, no, ya te veo así como un poco, no, que dice que parece, no, y no parece, sí, no, como un poco rechoncha, no, no, a mí me refiero, no me digas, de eso, venga que te dije, no, que era como una mirada muy extraviosa, y que te veis como un poco así, no, tanto decirte, no, no, ándele, ándele, no teme a chico pares, no teme a chico pares, pero pues así como parece, no, estás como, ya que contorrona, decítenlo, que esa mirada no es así, como que parece y no parece, y parece pareciendo, pero no es la misma mirada, y así para como cuando, ya, tan prontito, y si es niño como así, qué nombre, ¿no? Arcaiz, mírele, Arcaiz, y si es niña, hay nada, hay nada, mírele, hay nada, bueno, si es niño, como sea, niña, mira, como, no, mire, aquí tengo como si tiene así, como unos mesitos, ¿no? Me le coges en el coche, me subes para zorro haga, ¿no? Que vea como, las neuronas, que no sea tanto un torrona como vos, que vea así, ¿no? Que dicen, bueno, los presocráticos, ¿de dónde son? ¿A dónde vienen, no? Pues, Ana Ximénez, Ana Ximandro, que le dice a Ana Ximénez, le dice, ¿cómo estás, Ana Ximandro? Y le dice, muy bien, ¿y vos? Y así empieza un poco, como la dialéctica, ¿no? De vos, y de quién, y tal, ¿no? Y es la filosofía, ¿cómo me dices? ¿Qué? Bueno, ese es Arquímedes, ese es el del principio, no importa, ese es el del agua que metes, ¿no? Como que metes un objeto en el agua, y el agua sube, y el objeto baja, ¿no? Pero ese es el del principio, esto no son como más anteriores, mira mi rajola, ya tantas preguntitas, pero tú me las subes para allá, ¿no? Y tan prontito le darás pecho, ¿no? Le darás pechito, es bastante pecho, ¿no? No te dedicas. Bueno, no te me achijo, padres, y te dedico como una canción. Me siento y me sigo sintiendo, me sentía y me seguiré sintiendo, adiós mi México lindo, adiós mi zorro haga, adiós mi donoste querido. Adiós mi donoste querido. Adiós mi donoste querido. Adiós mi donoste querido. Quedan a mí, Bradford, y no hay brígida de soft, de bill, de be, de don, de robruy. Chodid creí de nebidas, de babinia, chodid pro, habíens ne, ha, de cho, ah, de bebes, ¡Suscríbete al canal! 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 La música en directo, salir al escenario, hacer conciertos, para él era un placer inmenso, lo disfrutaba muchísimo. Pero al mismo tiempo le suponía un gran, gran, gran esfuerzo. Pero al mismo tiempo era un gran tímido. Una persona tremendamente tímida y reservada con muchas cosas. Seguiría a la presencia escénica, con aquella especie de timidés no manifestada. Era muy tímido también, las personas así que tímidas, que no les gusta estar en primer plano. Eso sí, subía al escenario y ahí manda él. Pero la gente que se transforma, claramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa ciudadana! El uruguría, el che kalte, el bebó, todo, digamos, la presencia y a sena. Hace poco tiempo también me dijo, oye, para empezar a hablar algunos cantallis, vamos a preparar unos temas y que le quiera ampliar un poco el grupo. y así fue. ¡Gracias! 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 Los colores, los timbres, qué instrumentos quería, eso él lo traía claro. Y también, como digo, en qué momento de la canción. Él tenía claro, hasta este momento, solo guitarra y voz a partir de este momento en que digo tal cosa aquí entra un sintetizador o entra el piano o entra lo que entre luego ya sí que es verdad que en concreto, qué tocar de qué manera tocar el sintetizador o de qué manera tocar el piano o el saxo qué hacer, ahí es donde nos dejaba a los músicos mucha libertad, una libertad también controlada, porque él tenía mucho criterio y sabía lo que le gustaba y lo que no y a veces te pedía, sí, dame más de esto, o no me des tanto de lo otro de maneras de tocar, pero los traía muy elaborados eso es así, y eso ocurría en la mayor parte de las canciones Oso baldintza berezitan el dubiarra, kantuan aritzeko berak nahi zuen bezala, ¿eh? Eta kantua ontzeko eta denborazko behar zuen horreatik, behar zuelako bere barrura ekarri oso En esa dirección, sí. Digamos, de utilizar a músicos que fuesen abiertos, diferentes también, un poco entre sí y a la hora de plantearse de cualquier tipo de estilo musical. Y yo creo que es una hermosa manera de trabajar con alguien en la que se aprende muchísimo y en la que sobre todo no pierdes el norte. ¡Gracias! 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 etcétera negu esperetan etcétera orain bire maitale traketzan ahon maitatzen ahonat negu esperetan etcétera arratzero urestatzen zen ibaiaren erzetatik ibintzen dintunan orduan nijai horreti zilain zilain zonatzen edo nire diatzeku da berberan zotuko intuada kerozakarro zetako hondakinen balioaz ez da bai datu nasiopea nasiopea eta korruz edo iziz apandona eta bidei anu zeren proveitxu erikoz elementai Mr. Watson eta urrazken hartan izen mugariko emakumea biutzen zena edo zein edo aztriak te batetan komo aigatua era horrein aurrein ¡Ez ente da! ¡Degu esperetan! ¡Ez ente da! ¡Arrotzero! ¡Gurrezatzen zen! ¡Ni bairan en retzetatik! ¡Otruan! ¡Ni bairan en retzete! ¡Ni bairan en retzete! ¡Ez ente da! ¡Daja! ¡Ni bairan en retzete! ¡Sey petzete! ¡Me olí a la verdad! ¡Ni bairan en retzete! ¡Segoy es el rey! ¡Gurrezate! ¡Gurrezate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para que una obra se valore en su globalidad y con justicia, no creo que ha sido lo suficientemente reconocida fuera de su entorno más cercano. Yo creo que, como ocurre con algunos artistas, sí que su nombre, su nombre, Miquel Laboa, y su valoración de lo que ha hecho, es algo de culto, es muy respetado, todo el mundo se rinde ante el nombre, pero yo creo que a muchos niveles todavía es un gran desconocido, es decir, que no se conoce en profundidad gran parte de su obra, y quizá demasiada gente fuera de aquí, incluso aquí, en nuestro entorno más cercano, valora a Miquel, quiere a Miquel profundamente, pero más como un icono, como un acto de fe. Música Música Izarren hautsa egun batean, milakatu zen bizigai, Música 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 Música